Al pie de un árbol florío Me di un niño temblando Yo duermo por la esquina Y me despierto llorando A la puerta de la iglesia Yo te vengo a ti a buscar Ya no seré y no le pido Ya no seré y no le pido Que tú me tengas mi carión Yo no sé lo que tiene el dinero Que tú y todo el mundo lo magnifica Tú te viste de gran caballero Igual que la gente rica Tú te viste de gran caballero Igual que la gente rica Déjame que te mire a la cara Bajo la luz de un clarito de luna Que yo adiviné Porque tú te viste de gran caballero Y aunque me diera sentencia de muerte Que tú te viste de gran caballero